Música Música La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Eh, ay, qué juma, qué juma otra Qué cabeza, mira qué nota La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Ya pasó lo que pasó mi gente Y no cuantos rencor Voy a parar otra juma Pa' matarme el dolor de montón La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Música La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Qué chévere La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Vámonos pa' la playa, que parqueo Vámonos pa' el maletón Vete a buscar la conga, pa' borrar un gran rumbo Quiero bailar La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que traigo yo Música Qué, qué vale Tengo yo No sé ni dónde yo vivo Ni el nombre mío Pongo Qué, qué vale Tengo yo Qué vale Tengo yo Qué, qué remate Tengo yo Qué cabeza Tengo yo Hay que dotar Tengo yo Pero cosas más distintas Tengo yo Qué cabeza más buena Tengo yo, pero cosa más grande Tengo yo, no sé ni dónde yo vivo Tengo yo, yo no sé ni el nombre mío Tengo yo Que vale, tengo yo Oye pana, que remate Tengo yo, ya me voy pa' la luna Tengo yo, para cambiar mi fortuna Tengo yo, pero cosa más rica Tengo yo, que cabeza más buena Tengo yo, pero cosa más grande Tengo yo, no sé ni el nombre mío Tengo yo, yo no sé ni el nombre mío Tengo yo Dímelo pa' gozar Tengo yo 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cabeza! ¡Tengo yo! ¡Oye, Tana, mira qué frío! ¡Tengo yo! ¡Le enteré, ya me voy pa' la luna! ¡Tengo yo! ¡Esto es fuera del planeta! ¡Tengo yo! ¡Qué chévere, qué chévere por la maceta! ¡Tengo yo! ¡Qué chévere, rupi por la maceta! ¡Tengo yo! ¡Qué rico! ¡Tengo yo! ¡Qué chévere, rupi por la maceta! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo!